Bueno, vamos a ver cómo tenemos problemas para acceder a los contenidos digitales que queríamos compartir con vosotras, ver algunas de las cosas que habíamos producido. Vamos a ver si lo solucionamos y si no en cualquier caso planteamos esto en una fórmula conversacional y ya está. Bueno, pues vamos a hacer como un saludo formal. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias. Qué bueno encontrarnos, ahora como nos presentamos un poquito también quiénes somos. Mirad, aquí a mi izquierda está Julia Solans que viene del Movimiento de Relación Gráfica de Barcelona. Julia es politóloga, diseñadora, ilustradora, sobre todo que trabaja en el ámbito de la producción visual, la producción de imágenes y ella viene un poco a contarnos cómo se hizo toda la parte de creatividad, de producción de imágenes alrededor de la campaña de Ada Colau a la Alcaldía de Barcelona. Y bueno, y desde Madrid también está aquí Alberto Nanclares que junto conmigo y con otros amigos, pues pusimos en marcha lo que se llamó el Movimiento de Relación Gráfica de Madrid, que básicamente lo que hizo fue un cortar y pegar a la iniciativa que había surgido en Barcelona de cómo desde ese mundo de la creación, de la producción visual, de la producción gráfica, pues se podía acompañar la candidatura electoral y el proceso político municipalista de la ciudad de Madrid. Y yo soy Antonio Girón, también de Madrid como Alberto. Y bueno, pues, ¿qué? Sí, pero lo chutamos en tu portátil. Claro, nosotros cuando estábamos, claro, cuando estábamos preparando un poco y conversando de cómo podemos preparar esta sesión, también nos apetecía, decíamos, bueno, si llegamos a ser como primer día a 10 de la mañana, ¿no? Si llegamos a ser pocas personas, pues también como invitaros, si os parecía bien, como a que lo enfocáramos de una manera lo menos unidireccional posible, lo más conversacional y que, pues también, ¿no? Como que diéramos un turno de palabra cada una, ¿no? Para presentarnos como cada una como quiera, ¿no? De por qué está aquí, ¿no? Y de esa manera, pues, a lo mejor yo creo que podemos encontrarnos en más lugares que si lo hacemos de una manera más convencional, ¿no? Muy buena idea. Dele nomás. Muy buena idea. Así que hablamos. Venga, venga. Que rule, que rule el micro por ahí abajo. Venga, ¿os parece? Entonces, nosotros nos hemos presentado, os pasamos el micro y os presentáis. ¿Quién se anima? ¿Quién va primero? Bueno, yo soy Alexa, soy de México. Yo también soy politóloga. Estoy en un partido allá. Y, bueno, fui candidata a diputada a los 23 años. Entonces, creo en esta nueva forma de hacer política partiendo como de... desde un contexto súper ciudadano. Y, pues, vengo a aprender lo más que pueda para seguir haciéndolo en México. No, del Estado de México. Está como a 20 minutos del DF. Hola, yo soy Mariamo, vengo de Vigo. Soy física, pero de siempre me gusta dibujar y expresarme con dibujos. Y me parece muy interesante que se haga política desde este ámbito. Y vengo a curiosear. Mi nombre es Francisco, también vengo de México. Pertenezco a un partido político. Y la idea es venir a aprender un poco. Nueva Alianza en México. Yo también. Mucho gusto. YouTube está caído, tío. Así es, y por eso estamos acá. Hola, soy Mario Galvez y bueno, empecé mi activismo en, bueno, en movimientos ciberactivistas, de Anonymous sobre todo. Después 15M, Stop Desahucios y la llegada de Podemos. Y ahora mismo soy responsable de las redes sociales de Podemos. Y vengo a cubrir este evento y a aprender como el resto. Yo soy Alberto, vengo de Baleares, de Mallorca. Y soy el responsable de redes de Podemos, allí de Baleares, de diseño, audiovisuales, todoterreno, tal. Y bueno, estuve ya en la universidad del año pasado de Podemos. Los talleres también que se hicieron sobre prácticas de diseño, comunicación y tal. Y bueno, me gustaron bastante. Y bueno, seguir profundizando en estas cosillas. Hola, soy José. José, venimos unos pocos de aquí cerca, de Torremolinos. Somos de una candidatura de unidad popular que nos presentamos a las municipales. Soy concejal en Torremolinos y siempre mirando de reojo otros ayuntamientos como Madrid-Barcelona a nivel comunicativo. Y venimos aquí a aprender. Bueno, yo soy Josefina. Al igual que José, soy concejala de la misma candidatura municipal. Ella es Lucía, que acaba viniendo siempre a todas las universidades. Y lo mismo, en realidad venimos a aprender de qué se puede hacer en los municipios mirando las experiencias de ciudades mucho más grandes como Madrid y Barcelona, donde además hacéis un trabajo bastante más importante. Buenos días. Yo soy David, trabajo con ellos ahí en el ayuntamiento, soy secretario, ayudo con redes, con la parte gráfica y eso, y muerto de envidia del trabajo que hacéis ahí en Madrid-Barcelona. Hola, buenos días. Yo soy Juan, vengo de Ferrol, trabajo en el sector de la educación y me interesa el tema de comunicación y ver un poco las estrategias que se plantean a nivel de campañas. Y sobre todo, en Ferrol ahora mismo tenemos un ayuntamiento del cambio, entre comillas, con muchos problemas. Y bueno, creo que una de las cosas que les falla es precisamente el tema de comunicación. Yo creo que es fundamental para avanzar y para consolidar proyectos. Gracias. Yo soy Pilar, vengo de Granada, soy empleada municipal del ayuntamiento de la ciudad y me interesa el tema de la comunicación en su dimensión política, pero también en la dimensión técnica como empleada del área de derechos sociales. Bueno, pues yo soy Alfredo y soy fan vuestro. Vengo de Madrid y ahora llevo, junto con otros compas, el diseño gráfico de Podemos. Y bueno, veníamos, lógicamente, a aprender de ustedes todo el rato. Hola, hola. Soy Leonardo, soy parte del equipo del diseño de Podemos y, si no me equivoco, de hecho, participé también en la campaña de Manuela y, si no me equivoco, hay una ilustración también mía en el libro. Que bueno, ahora lo veré y me lo compraré, de hecho. Vamos, que has venido por tu libro, básicamente. Yo soy Miquel, vengo de Madrid y también soy parte del equipo de audiovisuales de Podemos y, nada, voy a estar aquí, toda la universidad aquí detrás grabando. Así que, nada, aquí estaremos. Ya ha hecho chuta esto. Bueno, pues os ponemos a este vídeo que un poco resume algunas imágenes y fue la tontada que hicimos para lanzar el crowdfunding del Libra.com. Sí, sí, ahí agudió, bien. Vamos, sí se puede. Gracias. Gracias. El papel no se puede borrar, el papel no se puede borrar, el papel no se puede borrar. Bueno, ya veis, muy breve, muy sencillo. Tenemos más contenidos musicales, gráficos, audiovisuales que en un momento dado también podemos compartir y valorar un poco entre todas. Y bueno, también como tenemos una sesión como que es de hora y media, si os parece bien lo que podemos hacer es una pequeña presentación muy breve nosotras y que luego realmente hablemos de lo que nos interese a todas. Y en los dos sentidos, tanto las preguntas o las consideraciones que os pueda apetecer poner en común y discutir a partir de lo que ha sido o de lo que fueron esto que llamamos los desbordes gráficos entre las candidaturas municipalistas de Madrid-Barcelona. O también como a lo mejor poner sobre la mesa también un poco el diagnóstico que tenéis vosotras en el ámbito de la producción simbólica o de la producción comunicativa y cómo se puede relacionar ese diagnóstico sobre vuestras realidades concretas con los instrumentos, las herramientas, los horizontes con los que venimos trabajando nosotras. Entonces, bueno, yo de una manera muy informal había pensado, yo trabajo fundamentalmente haciendo contenidos audiovisuales, me gusta mucho entrevistar y tengo aquí a dos personajes formidables y nos habíamos conversado sobre la posibilidad de plantearlo de esa manera, como que yo les voy a ir preguntando cositas, vosotras también si queréis intervenir en cualquier momento pues lo hacéis sin ninguna formalidad. Y bueno, la primera pregunta que os quería lanzar a Alberto y Julia es como que en vez de hacer como el recorrido histórico convencional, como que empezáramos un poco más en el hoy y en la edición del libro. Entonces quería preguntaros por qué decidisteis o pensasteis que había que hacer un libro sobre estas campañas. Por ejemplo, además como cada uno tenéis una perspectiva territorial diferente, a ver, Julia a lo mejor desde Barcelona, Alberto desde Madrid. Bueno, muchas gracias por hacerme esta pregunta Alberto, digo Antonio, ya no sé quién es quién. Pues ¿por qué hicimos el libro? Bueno, el libro era un artefacto necesario para recoger toda la experiencia que habían sido los movimientos de liberación gráfica de Madrid-Barcelona. Era necesario porque habíamos hecho una gran campaña y teníamos que dejarlo ahí plasmado de alguna manera. Para mí fue una obligación y un dolor en el culo, por cierto, hacer este libro ha sido un infierno. Pero había que hacerlo porque de alguna manera, como muy bien dice Gregorio Morán en ese audio, el papel arde mal. Entonces claro, uno de los problemas que circula evidentemente es como lo etéreo de las redes y lo sólido del libro, ¿no? Si es que lo sólido no se va a desvanecer en el aire, que seguramente se vaya a desvanecer en el aire. Pero a mí una cosa en ese sentido que tenía que ver con la idea de publicar libros. Yo no leo libros hace un montón de años, no sé, vamos, este libro apenas lo he abierto, lo he editado y no sé qué, pero es que realmente no puedo verlo. Pero no porque lo odies ni nada, sino porque ya está, ya fue. Y de alguna manera, ¿qué sentido tiene un libro más que una web, no? Que es un poco una movida. ¿Y qué sentido tendría un cartel, no? Un póster, ¿no? En vez de un tuit, un post, una imagen, ¿no? ¿Qué sentido tiene el papel, el lápiz, en lugar de un ensayo en digital? Yo creo que, ¿por qué teníamos que sacar un libro? ¿Porque somos viejos? ¿Porque necesitamos...? O porque Gregorio Morán, que tiene 80 años, nos dijo que lo sacáramos. ¿Sabéis, no? ¿Por qué crees tú que esta es la manera de hacer legado, Julia? ¿Vosotros teníais página web? ¿Dónde se iban recogiendo todas las piezas? Teníamos un Tumblr. ¿Y lo actualizabais? No, ¿vale? Porque es que a nosotros también nos pasa lo mismo, que teníamos una web, había que ir subiendo todo el contenido que generábamos, pero al final lo abandonamos. Tal vez por la vorágine de lo que eran las campañas o incluso porque lo que llegaba a Internet tenía que quedarse en Internet y casi desaparecer. Entonces, la idea de ese contenido que quedaba en la red y recogerlo en un libro supongo que era la obligación que teníamos. También porque había cosas que eran muy buenas, había otras cosas que no eran tan buenas. Eso hay que decirlo, porque el desborde no siempre significa calidad, sino que es como la rabia interior que te sale y tienes que hacer una pieza visual. Y como estábamos todos muy apretados por las prisas, hay cosas que son muy feas, pero igualmente tienen mucho valor. Ahora es cuando confesamos que realmente en Madrid básicamente lo que hicimos fue un corta y pega. Nosotros vimos lo que estaban haciendo Julia y otras compas en la ciudad de Barcelona. Precisamente ese aporte desde la producción de imágenes, de la producción creativa, de cómo explicar un poquito las vicisitudes a las que se enfrentaba Barcelona en común. Y básicamente vimos lo que estaban haciendo, vimos cómo se llamaban y creamos una réplica, una copia. Entonces preguntarte, Julia, que compartieras con nosotras, cómo es el origen. Porque ya que el movimiento en Madrid surge como réplica, cuál es el origen, por qué os juntáis, por qué razones, quiénes. Pues, bueno, todo empezó nosotros y nosotras los que formamos el movimiento de liberación gráfica de Barcelona somos mayormente ilustradores e ilustradoras. No sé si vosotros no, nadie es un poco del gremio de la ilustración. Bueno, así como podríamos hacer un paralelismo con los diseñadores o el mundo del diseño, el ilustrador o la ilustradora son personas muy individualistas. O sea, trabajan solas, trabajan en sus casas o en sus estudios, con una lamparita, con sus bolígrafos, como en una cueva, solitarios, respondiendo a los briefings de sus clientes. Entonces es importante marcar este contexto porque de repente nosotros y nosotras que trabajábamos en la sombra y en la penumbra y en precario y todo lo malo, que empiece por P, pues, en el PP, pues nos juntamos para trabajar juntos por primera vez en la vida con un propósito común. Entonces eso fue la primera ruptura, que era salir de casa para trabajar con otras personas y nos reunimos porque en octubre de 2014, entre septiembre y octubre de 2014, casi todos los creativos de Barcelona recibimos un e-mail muy extraño que nos convocaban a una reunión secreta, ¿no? Entonces yo siempre cuento que el e-mail era así. Hola, XXX, ¿cómo estás? Soy XXX. En Barcelona, como sabrás, ha surgido una nueva plataforma ciudadana que se llama Guañan Barcelona, ahora se llama Barcelona en Comú, pero en ese momento se llamaba Guañan Barcelona, cuya portavoz es Abba Colau. Y queremos crear una guerrilla gráfica, un grupo de gente que apoye esta nueva plataforma. Nos podemos reunir en XXX y a tal hora XX, un abrazo XX. Llámame al teléfono por si tienes dudas XXX, ¿no? Y era muy extraño porque yo en ese momento, Abba Colau, me sonaba porque era la portavoz de La Pá, pero no tenía ni idea que estaban montando una nueva plataforma ciudadana, no tenía absolutamente ni idea. Yo acababa de volver del verano, me había pasado un mes en Menorca y era en plan, no tengo ni idea de qué es esto. Luego también en el mail se especificaba que los impulsores de este grupo que se quería formar de diseñadores e ilustradores lo lideraba Mariscal, que si no sabéis quién es, pues era el diseñador de la imagen de la Barcelona del 92, el creador de COVID. Entonces eso también era como una gran pregunta, ¿no? ¿Quién era Abba Colau? ¿Por qué estaba Mariscal ahí? ¿Y quién era XXX? Entonces se sucedieron las reuniones. Las primeras reuniones éramos 70-80 personas, más o menos entre escritores, guionistas, ilustradores, ilustradoras, diseñadores, gente que hacía vídeo, fotógrafos, o sea, había un compendio de gente. Eso fue en octubre y estuvimos trabajando de manera sistemática, nos reuníamos cada 15 días, dos veces al mes, dos horas, de 7 a 9, los viernes, hasta el mes de mayo que se ganaron las elecciones. Entonces, comparado con Madrid, nosotros éramos súper sistemáticos, teníamos una persona puente, sí, es que era así, o sea, al final éramos como un ejército súper ordenado. Éramos muy caóticos, pero muy ordenados a la vez. Había una persona puente que nos explicaba qué es lo que estaba pasando en Barcelona en común, cuáles eran sus problemas, dónde querían llegar, qué conflictos habían tenido y nos planteaban a nosotras cómo podíamos hacer campañas para subvertir todo lo que estaba pasando. De una manera no oficial, hacíamos las campañas no oficiales, por debajo. Si teníamos algún conflicto con alguien de la oposición, que no fue el caso, pero bueno, podía ser, pues nosotras nos encargábamos de poder machacarles sin ningún tipo de complejo, porque en total no éramos nadie. Entonces, era eso, éramos como dos brazos, estaba Barcelona en común, que era todo el aparato, y luego estaba el movimiento de vibración gráfica, que íbamos por nuestra cuenta y hacíamos lo que queríamos, pero sí que teníamos un puente con el partido. Por aquello de pensar, ¿vosotras habéis convocado este tipo de campañas alternativas en vuestras ciudades? Porque creo que es un modelo obsoleto. Se convoca, ¿no? Aguilla Zapata lo persigue en el cortar la cabeza el 13 de junio del año 2015. Entonces ha habido, por lo menos en Madrid y en Barcelona también, al menos, sin exagerar, una docena de veces que se ha necesitado hacer una campaña. Se ha convocado desde ahora Madrid, desde el gobierno, y no se ha logrado. Creo que esa es un poco la clave, ¿no? Y pensar que ese modelo ya no se puede copiar. El de una especie como de brazo secreto, ¿no? De brazo armado. De la gráfica. Porque no anda, ya no funciona más, ¿no? Claro, incluso hablamos mucho de desborde gráfico, pero yo quiero compartir con vosotros una brevísima reflexión de por qué me parecía interesante producir un relato y un libro sobre lo que habían sido estas campañas. Me parecía importante porque era inédito, y es algo inédito, ¿no? En la historia política de nuestro país, ¿no? Sobre todo en el caso, claro, al hacer la investigación, al empezar a entrevistarnos con gente, a invitar a gente a que escribiera, o que nos contara cómo analizaba lo que habían sido estas campañas alternativas, lo que nos aparecía por un lado era esa perspectiva comparada, si quieres, ¿no? Desde una posición más cientificista. Veíamos cómo en el caso de Barcelona era un camino de largo recorrido que tenía una cierta relación también con las necesidades y las demandas de la candidatura, ¿no? Tenemos que explicar que nos quitamos el nombre de Guañem y nos llamamos Barcelona en Común. Y tenemos a una red de creativos, creativas, y de productores culturales y de imágenes que nos ayudan a comunicar eso de una manera más atractiva, más sensible, más bonita. En realidad, en el caso de Madrid, y las que conozcáis un poco, claro, cómo se composieron las dos candidaturas, la situación era muy diferente. Ada Colau, un perfil público muy alto, ¿no? Mediático, una persona reconocida, un liderazgo que además generaba un consenso muy amplio. Y en el caso de Madrid, estábamos a mes y medio para las elecciones y nadie sabía ni cómo se llamaba la candidatura ni quién la iba a liderar, ¿no? En nuestro caso, esa abundancia de... o ese momento en el que estaba por hacer, en realidad era nuestra principal potencia, ¿no? Porque lo único que teníamos que hacer era delirar, ¿no? Fue un poquito lo que pensamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dar la nota, explicar y contar qué propuesta tenemos y quién es la figura que la lidera. Pero es que además, en el caso de Madrid, pasó algo quizás por venir de... O sea, claro, había un clima, ¿no? Y una temperatura, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando cuál iba a ser la candidatura alternativa para el gobierno de la ciudad. Pero igual, ¿no? Era ampliamente desconocida, ¿no? Me acuerdo que como seis semanas antes de las elecciones el desconocimiento era amplísimo, ¿no? Superaba el 50-60% de la ciudad. No sabía qué cosa era Madrid. No sabía quién era Manuela Carmena. Y por lo que yo pensé que... Por lo que yo quería volver a pensar sobre cómo habían sido esas campañas y cómo se habían producido era porque, digamos que... Que lo extraordinario de Madrid fue que en un mes pasamos de cero a cien, ¿no? De cero a dos mil, ¿no? Quizás porque... Y desde luego apoyado sobre esa... Un poco esa necesidad y ese deseo, ¿no? Que todavía no se había... No había tomado forma, no había tomado cuerpo. Pero... Pero que de alguna manera lo diferente, ¿no? Respecto a Barcelona es que lo llamamos desborde gráfico pero no solo fue producción de imágenes chulas, ¿no? De carteles chulos, ¿no? Lo llamamos desborde porque de repente un montón de perfiles sociales, digitales gente de estratos económicos y de espacios culturales muy diversos agarró la campaña, se apoderó de ella, ¿no? Y la hizo por su cuenta y todo esto a nosotras nos llevaba a pensar sobre cómo comunican las organizaciones, ¿no? Y cómo se componen estos espacios que a veces son de apertura, a veces son de cierre, a veces son de control, a veces son de descontrol. Trabajando en el libraco, por ejemplo, hablábamos con nuestras compas de Barcelona y nos decían nosotras que venimos del 15M, que venimos de la sociedad de movimiento, que venimos de un sujeto que es muy plural, que es muy diverso, que es muy conflictivo, no sabemos cómo elegir un solo lema, no sabemos cómo elegir una sola imagen porque somos mucho más que todo eso, pero a la vez, claro, queremos parecer normales o queremos parecer serios y nos toca elegir una imagen oficial, un cartel oficial, un lema oficial. Lo extraordinario fue que la creatividad social empezó a producir un material sensible que enseguida empezó a mezclarse y a distribuirse, ¿no? Y a expandirse y a incorporarse a la campaña al punto de que las imágenes y los lemas que más se repitieron y que más se viralizaron no tenían que ver con el diseño cerrado inicial, sino con ese material que nosotros invitábamos a producir, pero que también se producía en espacios por fuera de lo que eran nuestras redes y nuestras organizaciones. Y eso es lo que hemos llamado el desborde, pero era lo que nos apetecía pensar como acontecimiento que nunca antes había tenido lugar y como fórmula que no es que, como señalaba Alberto, también nos ha pasado que después de hacer estas campañas vemos como que se intentaban repetir esos mismos esquemas, esas mismas estructuras o que se intentaba señalar, pues ahora lo que toca es hacer ilustraciones bonitas y que la gente suba memes a Internet. Y lo que estamos comprobando es que lo que pasó entonces, repetir la misma fórmula, no tiene por qué funcionar, sobre todo cuando está controlada, cuando está dirigida. Cuando pensábamos y analizábamos también todo esto queríamos plantearlo desde una posición dialéctica, es decir, claro que tiene que haber una cierta estructura organizativa, claro que tiene que haber espacios de toma de decisión que es inherente, pero pensamos que eso se tiene que relacionar dialécticamente con la apertura, con la apertura, con el contagio, con la invitación a participar. Y ese factor es un poco el que nosotros quisimos poner en juego en la campaña y el que vimos como en el caso de Madrid, por ejemplo, las imágenes, los carteles que nos llegaban que se hicieron muy populares, a lo mejor llegaban desde Boston o desde Canarias, o sea, no era la ciudad en sentido estricto la que estaba co-creando o componiendo la campaña, sino que tenía alcance estatal y a veces alcance internacional, nos llegaban cosas desde América Latina, desde un montón de países. Yo quería enseñaros este vídeo que no tiene nada que ver con esto o tiene todo que ver. Vamos a verlo y luego vamos a ver en un minuto y luego vemos por lo de los amigos mexicanos y todo. Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva! La Asociación Popular de España en Colombia sigue desde el otro lado del Atlántico la evolución de la precampaña electoral española. A través de su página web ha decidido apoyar a Mariano Rajoy a ritmo de vallenato. Convocar a las bases para que hagan cosas populares existe en Estados Unidos hace décadas, desde los tiempos de Kennedy. O sea, decir, oye chavales, haced lo que sabéis hacer, en este caso una ranchera, esa ranchera de amigos de Obama, está pagado por amigos de Obama, seguro que ha costado una pasta que te cagas, el vídeo no sé qué, pero tiene, como este Mariano Rajoy contigo estoy, una cierta estética popular, ¿no? O como hecha en casa, o DIY, o homemade, o cutre, como lo queráis llamar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia por tanto? Porque, como hablando con la persona que lleva la campaña de Hillary en España, Alana Mosseri, que debe estar la pobre cha pedazos, ¿no? Nos decía, ah, por fin se hace una campaña estadounidense, una campaña a la estadounidense en España, ¿no? Convocamos a las bases para que hagan lo que sea, ¿no? Para que cada, como se hace en Estados Unidos, ¿no? Para que cada militante de las bases, cada militante de Podemos, esté en una esquina de su barrio regalando un café y hablando sobre Obama, o sobre Hillary, o sobre Trump. ¿Cuál es la diferencia? Porque, ¿sabéis? Lo exclusivo, lo nuevo, lo inédito, que sería la ilustración. ¿O que se copia, por fin, el modelo Yankee y aparece lo que se llaman los grassroots en la campaña? ¿O hay otra diferencia? Yo creo que hay una diferencia grande. Y por eso no funciona movilizar los grassroots fuera de campaña, los movimientos de base fuera de campaña, porque en la campaña hay una lógica, pero fuera de esa campaña no hay una lógica. Es decir, ¿han cortado la cabeza a Guille? ¿A qué convocamos? ¿A qué energía? ¿A qué calendario? ¿A qué proyecto? ¿Cuál es nuestro objetivo común? Que no le corten la cabeza, pero si ya ha dimitido. ¿Sabes qué vamos a hacer, no? Hacer una especie de... Entonces, yo creo que lo interesante es que se convocaba a que cada cual hiciera lo que quisiera. Es decir, no es tanto, oiga, vamos a hacer una ranchera para los latinos de Texas, que voten a Obama. Luego la canción dice, da igual si eres del Aredo o de Corpus Christi, bueno, cita varias ciudades de Texas, está hecho en Texas. Sino como que, haced lo que os apetezca más. Y yo creo que es la diferencia. No haced lo que yo diga, sino haced lo que queráis. Y lo que queráis muchas veces no va a tener nada que ver con Podemos, ni va a tener nada que ver con política. Pero lo vas a seguir haciendo. Es un poco la embuida, ¿no? Entonces, si te pregunto, Julia, ¿cuál es la diferencia entre un ilustrador y un dibujante? Esta chica que es física y está dibujando en su cuaderno. ¿Qué diferencia hay entre un ilustrador y un dibujante? Sí. Bueno, Milton Glaser decía que dibujar, sepas o no sepas, es una forma de abrir la mente, ¿no? De ejercitar como quien toca el violín y entonces cualquier nota musical lo que hace es estimular el cerebro. O sea, dibujar lo puede hacer todo el mundo. Es maravilloso. Y la ilustración se supone que ya es una profesión. Y con todo lo que implica una profesión, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas es que tienes que ser autónoma y no ganas dinero. Como suele pasar. Y el dibujante, pues todo el mundo puede ser dibujante y pensar que va a vivir de eso y alimentar su espíritu de eso. Y alimentar su espíritu de eso, ¿no? De eso. Es decir, no necesita nada a cambio. Dibuja porque quiere. Entonces, claro, pues en los movimientos de liberación gráfica, pues estaba lleno de dibujantes y de ilustradores. Y de dibujantes. Y ahora a ver si cargas este vídeo que a mí me parece guapísimo. Por cierto. Venga. Hola. A ver. Pero a mí me da mucha envidia porque en Madrid sí que hubo realmente un desborde. Porque ahora analizamos. Mirad que temón. Es un grupo de heavies de Carabanchel. Real. Ah. 1000. Y no se ye. Ah. 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 La multiplicidad de estéticas de la campaña tiene un límite a su vez. Al final los hipsters llegaron al rescate, no cualquiera, los hipsters, los profesionales de la ilustración. Porque pusieron su trabajo profesional al servicio de la campaña o al servicio de ellas mismas, que es un poco la clave para mí. Ellos no dijeron yo voy a dibujar para Manuela, sino que dijeron voy a dibujar para Antonio, para Julia, para Julia Morandeira, para Santos en Arejos. Porque estamos aquí juntos y lo que tenemos ganas es de dibujar o tenemos ganas de hacer una canción así estilo reincidentes. Me parece que esa es un poco la mandanga fundamental y me interesa mucho el mail ese famoso. Porque primero es súper viejo uno, quien manda mails hoy en día. Segundo, tiene un trabajo jodido porque dice, a casi todos los creativos de Barcelona nos llegó. O sea que alguien hizo una purga de lista de mails, hizo una cadena, no hizo en plan dando un zoom tweet y que se viralice, sino que fue un trabajo estratégico clásico de buzoneo. Pero no de buzoneo masivo, sino de tú y tú, un poco como Charles Xavier buscando a la patrulla X por el mundo. Va a África a pillar la tormenta, no sé qué. Es un poco eso. Entonces claro, igual hay que pensarlo como desde esa doble estrategia. Hay gente que va a estar dibujando, produciendo cosas todo el tiempo. ¿Para qué las produce? ¿Por qué las produce? ¿Para quién las produce? Y otras personas que también tienen un mapa de ciertas profesiones, llámese música. Y supongo que en vuestras ciudades, Torremolinos, hay un festival de rock de garaje maravilloso, ¿no? Joder, podríamos preguntarles a esos garajeros, tal vez no a los torremolinos, pero sí a los garajeros del mundo, mis hermanos del mundo del garaje, si quieren apoyar la campaña. Nos sorprendería porque probablemente sí. Sí. Había una cierta mística de que el pop es apolítico, pero resulta que a esa gente seguramente le interesa mucho. Estaba en Chile la semana pasada, y ahí tienen un nuevo partido que se llama El Frente Amplio. Y en El Frente Amplio están todos los modernos de Chile. Hay modernos de pop, de rap, de... Todos los modernos apoyan El Frente Amplio. Y eso me sorprendía mucho, ¿no? Gente como Jepe, que no sé si lo conocéis, es súper famoso, o Mon Laferte, que es muy famosa en México, o como se dice, señora Felipes, que es una banda de rap como bastante indie. Todos se habían posicionado a favor de El Frente Amplio en las semanas anteriores, ¿no? Como ahora resulta que todos los modernos son de izquierdas. Novedad, sorpresa. ¿Eso es así? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque por definición los modernos son de izquierdas. Ya vendrá Lenore y me pegará una hostia en la cabeza. Hoy se la daré yo a él. Pero quiero decir con esto que esa pregunta es importante, ¿no? ¿Quién esperaba, por qué Mariscal suponía que la mayoría de los creativos de Barcelona iban a apoyar a la Hada en lugar de decirle, Javier, hijo de puta, voy a votar a Xavier Trías? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Bueno, pues por lo que comentabas, porque se supone que todos los creativos, ya sean de donde vengan, tienen que ser de izquierdas, ¿no? Entonces, se suponía que todos los ilustradores e ilustradoras teníamos que apoyar una nueva candidatura. Pero también es porque a quienes, supongo que a quienes preguntaron, era también gente que había estado activamente ya participando y colaborando y haciendo cosas en el 15M. Porque es que en el 15M, o sea, nosotros tampoco no inventamos nada. En el 15M también hubo una cantidad de generar imágenes, generar memes, generar pancartas. Después del 15M también se sucedieron varias propuestas de lo de Voces con Futura, lo de, no sé, han habido diferentes propuestas. Todo era también en Internet, también era un llamamiento a diseñadores gráficos, por ejemplo, en el de Voces con Futura. Y luego nosotros aparecimos como si fuera la novedad, pero tampoco no era nada nuevo. Simplemente lo que pasó es que, al menos en Barcelona, Ada Colau nos ponía mogollón. Nos ponía mucho, nos gustaba muchísimo ella y sobre todo sentíamos que teníamos una necesidad de salvar la ciudad de las garras de los políticos neoliberales que se la estaban vendiendo a los turistas y a los comerciantes. No sé cuál era la pregunta. ¿Por qué pensaba Mariscal que los creativos iban a defender a Ada, iban a ser probada, iban a trabajar para Ada? O sea, ¿por qué Mariscal pensaba que él, o sea, por qué Mariscal... ¿Por qué Mariscal iba a apoyar a Ada? Sí, es una paradoja divina, ¿no? Claro, tendría que haberse... La paradoja divina es que Mariscal, que es uno de los principales creadores de la ciudad marca de Barcelona, ¿no? La COVID, una simbología neoliberal, gentrificadora, turistificadora, de repente dice, pues yo quiero apoyar que haya un cambio político en mi ciudad, ¿no? Hay uno de los lemas maravillosos del Mundo de la Generación Gráfica de Barcelona que decían que si eran capaces de imaginar otra Barcelona, eran capaces de transformarla, ¿no? De construirla o algo así, ¿no? Y a mí eso me interesaba mucho, ¿no? Porque, claro, todo este mundo de las imágenes, de las ideas, de las utopías, muchas veces desde la ortodoxia de lo político, se ve como el mundo de la imaginación es una especie de incongruencia con la realidad, ¿no? Y muy al contrario, quienes trabajamos en el ámbito de la producción simbólica, narrativa, sabemos que todo eso, toda esa producción de imaginario, toda esa producción de ideas, ¿no? De cosas, desde luego cumple una función propositiva, ¿no? Narrativa, ¿no? Exactamente es lo que resume para mí ese lema, ¿no? El de Barcelona. Si somos capaces de imaginarlo, pues somos capaces de hacerlo, ¿no? No podemos construir horizontes de sentido sin construir ideas, imágenes, ¿no? De cómo creemos que eso sea. Y, claro, si acudimos a lenguajes muy especializados o muy monótonos, pues tiene mucha menos potencia comunicativa que si somos capaces de sintetizarlo en una abstracción, ¿no? En una imagen, en un símbolo. Y digamos que, mientras que en el caso de Barcelona, el grupo inicial del movimiento de la relación gráfica era un grupo de profesionales con una capacitación, una experiencia alta, ¿no? Gente que muy fina, ¿no? Capaz de producir cosas muy interesantes. En el caso de Madrid hubo como dos oleadas, ¿no? La primera nuestra, que era, si quieres, más movimentista, gente que nos relacionamos con las culturas políticas radicales de la ciudad de Madrid en los últimos 10, 15 años, pero que entendemos a su vez que, bueno, que esto hay que hacerlo con un poquito de finura, con un poquito de imaginación, ¿no? Como con una sensibilidad que invite al disfrute, a la participación, ¿no? A la apropiación. Y esa fue la primera fase. Y la segunda fue la de los modernos y los hipsters, ¿no? Lo realmente increíble de lo que pasó en la campaña electoral madrileña fue que hubo una oleada de cientos, si no miles, de personas que venían o de las bellas artes o del mundo del diseño o del mundo de la ilustración, que le hicieron la campaña gratis ahora a Madrid, ¿no? Un amigo del mundo de la comunicación, de la comunicación de organizaciones, decía, esto es alucinante porque es el sueño de cualquiera, ¿no? Yo en vez de contratar una... Y esto es otro de los cambios que a mí me parece muy interesante y de quizá de los puertos de salida, ¿no? Porque ahora estamos como en la travesía, no sabemos muy bien, ¿no? El punto de salida es que las campañas se hicieron sobre la marcha. No se cocinaron en ninguna agencia, no vino ningún spin doctor, ningún dircom. De hecho, me parece que hay señales muy claras, ¿no? No solo en estos procesos municipalistas madrileños, sino en procesos internacionales o en procesos de la escala estatal donde el experto en comunicación política para mí ha muerto, ¿no? Es un espantapájaros. O sea, no hay una cabeza, no hay cuatro o cinco personas que puedan comprender la complejidad de la producción simbólica y narrativa de una ciudad ni que la puedan alimentar por muchos recursos que tengan, ¿no? Lo interesante aquí es que estas campañas municipalistas, por lo menos a la escala de la ciudad de Madrid, fue un 15M. Fue un 15M. Alguien escribió en el libraco esa analogía y me parecía muy elocuente, ¿no? Y así, hace tres años salíamos a las plazas con nuestros lemas, ¿no? Todas seguro que de alguna manera también compartisteis aquel espíritu, ¿no? Y tenéis un montón de imágenes y de lemas de aquellos meses, ¿no? Y de aquellos años, pues durante la campaña municipalista pasó exactamente eso. Pero yo creo que... Unos jevis de Carabanchel hacían una canción, perdona. En el libraco que hay, tiene unos textos fantásticos, que sí que son inéditos, que no están en ningún otro sitio. Uno de los autores, porque la autoridad colectiva es un megamix en los textos, por eso ha sido también tan duro, dice, uno iba con un DIN A4 pintado con un boli a una plaza de su pueblo y allí su DIN A4 pegado con un celo tenía un poder brutal, ¿no? Porque lo importante era el contexto, la creación de un contexto donde se despliega la cultura, ¿no? En ese caso es la creación de un contexto, ¿no? El MLGB crea un contexto, decir, oye, se puede soñar otra Barcelona. Sin embargo, el contexto actual no se parece en nada, en nada. De hecho, ayer decía la Julia, no sin dolor, que no hay nadie que quiera diseñar la nueva Barcelona. Es decir, Mariscal en el 92 dijo, voy a jugar a Kobe, te guste o no. Ganó y nos comió por los pies. Nos comió por los pies. Pascual Maragal destruyó media Barcelona, inventó otra Barcelona, que nos puede dar asco, pero que es extremadamente exitosa, que existe como tal y que es un universo de sentido para millones de personas. En Chile, en Buenos Aires, en toda América Latina, ese mundo existe y se ha creado. En efecto, nosotros quisimos ahí proponer un mundo, ¿no? Pero si podemos dibujar otra Barcelona, podremos imaginarla. Ahora no podemos dibujarla. ¿Qué pasa? No podemos imaginarla. Una nota que tiene que ver con esto, que es muy loco. Este es uno de los mejores artistas de Europa hoy en día, Stomsy. Un músico de Grime. Oye, por cierto, hay una especie de invasión de películas sobre nazis, ¿no? ¡Qué pesados, ¿no? ¿No tenemos otra historia que contar? Dale, dale, Stomsy, dale. Lo veis, ¿no? Tipo negro, rodeado de todo su crew, de sus colegas. Es verdad que tiene 60.000 visualizaciones, es súper famoso, ¿no? ¿Puede haber alguna asociación más ridícula e imposible que pegar a un señor mayor, un viejo sindicalista británico, en la cara de ese negro? Con un discursito de Corbyn, ¿no? ¡Qué loco, ¿no? Estos guachos... Por alguna razón que, evidentemente, desborda a Corbyn, no por la izquierda, por todos sus costados, el Grime, que es la gran música urbana británica, por alguna razón que yo desconozco, el Grime, la gran música urbana británica, todos estos artistas, 3, 6, 9, 12, 15, súper potentes, muy importantes para los jóvenes británicos, han decidido apostar por Corbyn, un viejo blanco sindicalista que decían de él, abro comillas, que era invotable. Estos tíos han hecho que el 72% de los jóvenes voten. 72% de los jóvenes votaron. We made history. No es que Corbyn, porque Corbyn realmente baja a East London a decirle, oye, ¿me hacéis la campaña? Y le dicen, fuera de aquí, maldito cabrón. Sin embargo, si vienen de abajo y dicen, oye, Corbyn, ahora te tienes que aguantar, que te remezclemos con estos negracos a tu alrededor. Dice Corbyn, bueno, no sé, pero hacedlo. No ha ganado, ¿verdad? Yo creo que él no se lo cree. Es un poco la movida, ¿no? Como, en efecto, el gobierno no puede imaginar a otra Barcelona. El gobierno. Lo que lo puede imaginar es, no la gente que no existe, sino aquellas que quieran imaginarla. Dibujantas, músicas y lo que sea. Pero que no hace falta que lo publiquen. Y si lo dibujan en su cuaderno. Pero me parece que es como un asunto bastante importante para pensar hoy, ¿no? Y para pensar el futuro. ¿Qué infraestructuras? No. ¿Qué contexto? No qué infraestructuras. No, en plan, no qué páginas web, sino qué contexto podemos crear para que esos sueños de imaginación de una España futura, de la España de mañana, pueda desplegarse. Pueda, en efecto, decir, ah, pues puedo imaginar con otras. Quiero empezar a imaginar con otras, para empezar, ¿no? Me parece muy importante, Julia, no sé si a ti te parece el hecho de que fuera... Insisto, para mí, yo dibujaba, dibujaba y hacíamos estos vídeos locos, absurdos, que vamos a ver algunos ahora, para hacerlo con la gente que había conocido, ¿no? Para estar con ellos, para compartir tiempo, para nosotras, ¿no? Luego su futuro, pues era distinto. No era para nadie. ¿Y cómo se genera esa especie de circuito de amor, no? De, ay, cómo te quiero, vamos a hacer este vídeo, ¿no? Cómo, no sé, eso me parece... O sea, ¿cuál era el espíritu que había en el MLGB antes de su disolución? O sea, perdón, entre la campaña y su disolución, ¿no? Para olvidarnos de la campaña, para ver productos que han ocurrido después. Es que en realidad, no voy a aportar ninguna clave, porque es que nosotras nos reuníamos para pasárnoslo bien. Y sobre todo, lo que a mí me fascina más de todo lo que hicimos durante ocho meses es que el entusiasmo no cayó en ningún momento. Entonces, a mí, la pregunta que siempre me hago es ¿cómo podemos seguir ejercitando el músculo este del entusiasmo para seguir haciendo cosas? Porque nosotros que nos proclamábamos como la gente súper entusiasta que hace campañas a abacolado por la cara porque nos gusta mucho y porque queremos realmente imaginar otra ciudad, al final nos hemos disuelto. Hicimos hace poco la presentación de un vídeo donde contábamos que nos disolvíamos porque estábamos un poco incluso agobiados porque nos pedían continuamente desde los diferentes partidos de los comunes que siguiéramos apoyándoles. Entonces, hubo un momento de no, nosotros nacimos para una causa y no nos podéis instrumentalizar y usarnos para seguir haciendo dibujitos y que todo parezca mucho más amable. Hay campañas que no son amables, hay partidos que no son amables y probablemente hay portavoces y candidatos que no son tan amables como lo fue Abacolado en Barcelona. Entonces, yo no me siento muy cómoda dibujando para una persona que no me pone muy cachonda. Y entonces, ahí también está el tema. A veces, no se sabe cómo, pero hay una persona que te genera una empatía tan brutal que estás dispuesta a dejar tu trabajo. Yo estuve probablemente en esos ocho meses rechacé un par de... Pues yo como ilustradora trabajo por cuenta propia y rechacé seguramente un par de encargos o tres porque estaba 100% implicada en lo que estaba haciendo. Entonces, en ese momento mi clienta era Abacolado. Ella no lo sabía, claro, porque no me conocía de nada, pero yo estaba ahí 100% para ella. Es raro, ¿eh? Da un poco de miedo, ¿no? A sacos, a los miedo que te cagas. Pero yo creo que en ese sentido veníamos hablando ayer cómo organizar este tipo de cosas, ¿no? Ada es la jefa, ojalá sea presidenta del gobierno y muchos años y tal, ¿no? Debo tener más años que... Vas a gobernar más años que Angela Merkel, hijo mío. Entonces, lo que pensábamos era qué es lo que... O sea, a mí me gusta mucho la lógica de la abundancia, ¿no? No pensar en la escasez, ¿no? No pensar en lo que te falta, sino en lo que tienes. Y claro, en el caso con Ada lo que teníamos era Ada, que es muy abundante, muy bueno y muy abundante. Con Manuela lo que teníamos era una gran oportunidad. Lo que teníamos era abundancia de oportunidad porque había un gran vacío, ¿no? ¿De qué tenemos abundancia ahora? Además de hastío, descontento, no fuera de coñas. ¿De qué tenemos abundancia, no? En Cádiz, ¿no? Estos días. Joder, qué sitio, ¿no? Es increíble, no puede ser más bonito. O sea, no puede ser más bonito Cádiz. ¿De qué hay abundancia en Cádiz? Ni idea, no soy de Cádiz, pero seguro que hay abundancia. ¿De qué hay abundancia en Terremolinos? Y cuando digo abundancia, no es hay abundancia de algo que no me gusta, no. Explotemos la abundancia porque la abundancia es abundante. Yo me dedico a trabajar con basura, la basura es abundante. Ah, deberíamos de reducirla. Seguramente sí. Pero ahora mismo que es abundante, vamos a trabajar con ella como abundante que es. ¿De qué tenemos abundancia ahora? Me parece bastante importante, ¿no? Entonces me parece que una de las movidas que tenía es la abundancia de hadas manifiesta y lo que teníamos en Madrid y seguimos teniendo es abundancia como de, ¿cómo diría yo? Como de relaciones y de amistades, ¿no? Porque parece que el descontento, el no sé, como se quiera llamar, ha destruido relaciones, ¿no? Pero también no ha destruido otras. Y como sabéis, de cada conflicto que superas te hace más fuerte. Los que seguimos juntos después de las hostias que hemos recibido, hostia, estamos muy unidos, ¿no? Pero no tampoco sectariamente, pero realmente yo que sé, no sé cómo decirte. Algunas amigas que han pasado por situaciones de gobierno muy jodidas se han aislado y están realmente hechas una mierda. Pero otras que han pasado por situaciones de gobierno muy jodidas, joder, realmente, ahora mismo son mucho más amigas mías que antes de entrar al gobierno. Porque hemos pasado por ese aro de fuego juntas, ¿no? Tenemos esa abundancia de amor y qué podemos hacer con ello, ¿no? En su día hicimos cosas como estas basadas en el amor. Pepe Mujica, ahí al fondo. Chicas, chico, 20 años después de fundar este club, de que yo fundar este club, estamos a una semana de tener una alcaldesa la alcaldesa que queríamos. ¡Oye, Dios mío! Sería uno de los fenómenos de un uso alternativo de toda la democracia española. ¡Qué muy quebilo! ¡Qué muy quebilo! ¡Qué muy quebilo! ¡Qué terni! ¡Qué nada, hombre! ¡Manuela! ¡Qué más quebilo! ¡Qué más quebilo! ¡Qué más quebilo! Y el mismo da cintos hijos que monta en bicicleta y que gobierna como alguien gobernar. Porque Madrid se merece una fuerza de verdad que gobierne y acabe con tanta impunidad. ¡Cuánto tiempo de sueño hay tantas! ¡Manuela! ¡Manuela! Ahora habéis toda una vergüenza que te cagas, ¿no? Patético. Pero básicamente era por estar aquella tarde juntos, era como, ¿qué hacemos, tronco? Vamos a hacer algo, ¿no? No digo que lo inventáramos de un día para otro, pero era un domingo de mayo, yo me acuerdo que tenía muchas cosas mejores que hacer, pero era como, quiero estar con vosotras, quiero estar aquí junto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa recuperación de ese lazo? Esa recuperación, no sé, esa disfrutar de estar juntas haciendo qué, ¿no? Sería, me parece. Mira, yo como llevamos una hora interviniendo y me apetecía también como que conversáramos todas, me gustaría, ¿por qué no ponemos algo de Siberia? Ponemos el reel que hay al final, son tres, cuatro minutos, lo podemos poner de fondo, porque es como un poco el después de, ¿no? Nosotras después de hacer la campaña de Manuela en Madrid, Alberto decía que era como el dream team, pero lo que intentamos fue seguir construyendo un relato de cambio de época y también nos apoyábamos en una hipótesis que tiene mucho que ver con la emergencia de todas estas candidaturas y de estos nuevos partidos, ¿no? Por el territorio del Estado español, que es que existe una sensibilidad de época que no tiene correlato político, no tiene correlato mediático, ¿no? Entonces, sin un peso, sin un duro, pues creamos una televisión por internet y en ella participaba gente que viene del mundo de la comunicación política y de la academia, gente que viene del mundo del periodismo, gente que venía del mundo del 15M, de proyectos que en el ámbito de la cultura de la ciudad de Madrid han tenido sus resonancias, como son la Dinamo, aquí podéis ver a Alberto, es nuestro... Entonces, bueno, es siberiatv.net, por si queréis cotillear un poquito por ahí. Ahí están los programas enteros, también tenemos en el YouTube, si entras con algún vídeo a YouTube, creo que el último vídeo que hay subido es un pequeño reel, es un programa entero, lo que estás lanzando ahorita. Pero bueno, lo hacíamos porque decíamos, bueno, pues saco lo bien que nos ha ido la campaña, hemos tomado el poder, hemos ganado las elecciones, queremos hacer un... Mira, es Real Siberia 2016, Alberto. Entonces, bueno, aquí hay... Nada, son seis minutos, no hace falta ni siquiera que lo veamos, pero bueno, por ponerlo un poco de fondo. Y bueno, es un poco una criatura Frankenstein, ¿no? Así como gente también muy diversa, sin ningún mando. No sé si conocéis a Miguel Brieva, el dibujante, a Pony Bravo, ¿no? Desde Sevilla, que también hace colás, hace música. El proyecto este de la Dinamo, ¿no? Carlos Prieto, Guillén Martínez, desde Barcelona. Y bueno, si veis incluso la gráfica esta, ¿no? Los motion graphics que ahora mismo no se ven, estos, pues también tenían que ver un poco con un relato de la España de la transición. Nuestro objetivo era demoler la cultura de la transición, los consensos... Veíamos que los consensos que se habían construido en el sistema político español ya no generaban admiración, ya no generaban consenso. Y este es nuestro gran semiólogo, ¿no? Es Nacho, palomitas en los ojos, no sé si lo conocéis. Hace crítica cultural formidable, escribe. Y aquí él hace un comentario sobre campañas políticas. Le escuchamos un ratito, venga. Se ha colgado el vídeo, Albert, a ver si lo puedes recargar. Bueno, listo. Bueno. Vale, en cualquier caso a mí apetecía, como también, como que no pasáramos de este encuentro sin comentaros aquella experiencia y que por lo menos la conociérais. Y nada, pues ahora os invitamos a participar, a conversar, ¿no? Pues como, no sé si os ha sugerido algo, si hay alguna cosa que nos queráis compartir o que nos queráis preguntar. Pues barra libre para todas, animaros. Sí, una pregunta. Yo no soy especialista en el tema, como os dije antes, y en el grupo así de gente que estamos en Ferrol, que nos interesa esto, nos impactó en el tema de la campaña de Madrid, que yo la de Barcelona prácticamente no la seguimos, pero la de Madrid, la de Manuela Carmen así, además comentasteis antes que a mes y medio estabais como un hoja en blanco, ¿no? No sabíais un poco cómo enfocar eso. Y nos impactó un poco las proyecciones que se hicieron de Manuela Carmen en las fachadas de los edificios. Y creo, o creemos, o creíamos... ¿Eh? Perdona. Sí, 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 sí. Claro, fue, hostia, una idea cojonuda. No sé si estabais vosotros ahí detrás del cotarro este, pero fue maravilloso, ¿no? Por lo menos a los neófitos, a los que no sabemos de qué va la historia esta, nos impactó bastante. Y después, por otro lado, a mí me interesaría un poco que profundizarais en los contenidos que realmente son, o después de estas campañas, la evaluación que hacéis, y decís, bueno, esto vale para otra, o nos podría valer para otra, o esto no nos vale, o realmente qué cosas más concretas. Porque, bueno, aquí somos una panda de concienciados, ¿no? Pero cuando sales ahí fuera, ves que el personal no tiene ni puñetera idea. ¿Cómo llega a ellos este tipo de información, estos vídeos? No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo enfocáis eso realmente para que, bueno, pues, Manuela Carmen haya ganado las elecciones en Madrid, o Ada Colau, que quizá, como decía Julia, era mucho más conocida y tenía otro perfil, y, pues, bueno, lo tenía, entre comillas, más fácil, ¿no? Yo creo que claramente no debe de llegar ningún mensaje a nadie. O sea, insisto, el gobierno no emite mensajes, escucha. Entonces, la cuestión es qué mensajes escuchamos, no cómo hacemos llegar. Esos negros del Grime no piensan como el Partido Laborista, lo superan por la izquierda, y por debajo, y por el lado, y por temas coloniales, y por temas de raza, lo tum, le da 100.000 vueltas a todo el Partido Laborista y a Corbyn. Si Corbyn va y les dice, oye, sed como yo, dice, vete a tomar por culo, tú tienes que ser como nosotros. Eso es lo que tiene que... Ese es el problema. ¿Qué mensajes escuchamos? ¿Cuáles decimos? ¿Y cómo los escuchamos? Estoy buscando en un... en un Facebook muy nutrido de mi amigo Fede Chimati, de la prensa de la libertad de Argentina, ¿de dónde salió la idea de proyectar? Salió de su Facebook. Es amigo mío, hace años, y proyecta hace mucho tiempo mensajes. Todo representa. ¡Wow! Esto no es un fotomontaje, esto es él con su proyector. Y la potencia, entonces, que no sé si lo voy a encontrar, es que hizo una proyección brutal, que le costó muchos meses, sobre el obelisco argentino, sobre el obelisco de Buenos Aires. El obelisco está rodeado de una glorieta gigante, entonces tuvo que comprar los dos proyectores, alquilar los dos proyectores más caros de Buenos Aires y hacer una proyección doble para tener el doble de fuerza. Entonces me acuerdo que en el grupo que había, que era un grupo que se formó de un día para otro, que tenía 1.500 miembros, fue como, oye, molaría proyectar esto. Subo ese link y la peña como, yo tengo un proyector, mañana proyectamos. ¿Qué mensajes escuchamos? Es muy difícil que se nos ocurran cosas tan guapas como la que se le ocurra a todo el mundo. Entonces, me parece que esa es la pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué mensajes escuchamos? A ver si os enseño lo del obelisco, que es flipante. Yo creo que no era una pregunta, lo que voy a hacer es como una reflexión así sobre la marcha que se me ha ocurrido. Porque decía Julia que como que en Barcelona no había habido tanto desborde y que estaba un poco más controlado y estaba pensando yo que bien nos venía en Madrid que exista Barcelona. Porque yo creo que toda la presión siempre del diseño, de lo bonito, de lo que se vea en el exterior es Barcelona y en Madrid nos hace eso, poder hacer videos chorras como el que ha enseñado antes Alberto y estar como haciendo lo que nos dé la gana. Y yo creo que en Madrid pasó que no... O sea, vosotros tú has dicho hacer esto por Manuela, o sea, perdón, por Ada, tal, yo desde luego no hacía nada por Manuela. O sea, yo lo hacía porque había visto a mi amigo Pedrito Perlés que es del puerto de Santa María, de pronto hacían una canción de Julio Iglesias y digo, coño, si Pedrito tal y luego el Rubencio que también es mi amigo. O sea, yo lo hacía por mis amigos, no lo hacía por ningún partido político. Entonces, por eso también creo que no se puede repetir desde cualquier partido, desde ningún partido. En realidad, sí se podría repetir pero siempre que uno crea en lo que está haciendo. Entonces, para creer no crees en lo que ya estás viendo porque yo me quejaría mucho de Manuela, seguramente, ¿no? O sea, era mucho mejor lo que imaginamos que lo que es. Entonces, pues, no creo tanto que no sea repetible sino que es una cosa que la haces por confianza y con la gente que te llevas bien, en la gente la que crees y puedes imaginar cosas y Manuela era una excusa como podía haber sido Pepita. Nos daba un poco, yo creo, igual, por lo menos en Madrid. Ya, esa era la reflexión. Yo quería preguntar si conocéis, bueno, supongo que qué tipo de medios de revista y eso conocéis, así que estén comprometidas y con con el tema de que haya material gráfico y eso y bueno, sí. Dale, Julia, que yo no leo. Hay otra palabra por ahí. Sí, aquí, ¿verdad? Si yo quizá insistir en una idea a partir de cuando tú has dicho que tu máxima clienta era Ada, aunque ella no lo sabía, yo creo que en esa frase se puede esconder la clave de lo de lo que ha pasado, ¿no? De lo que pasó con el 15M, de la necesidad de la gente de no esperar que llegue un mensaje desde arriba, sino de producir tu propio mensaje al servicio en un momento dado de una idea o de la esperanza de una idea o de, ¿no? Porque es algo intangible, pero que tú contribuyes a crear. Creo que es como un cambio del eje con el que se produce la realidad, ¿no? No son mensajes que se producen desde arriba, dejas de ser el emisor del mensaje y te conviertes en el productor o la productora del mensaje. Yo creo que ahí está la potencia. Yo recuerdo incluso este cambio de eje antes del 15M que fue con la guerra de Irak, con la guerra de Irak y la guerra de Afganistán en Granada. Después de un bombardeo nosotras nos llamamos por teléfono en la amiga, hicimos un cartelón, nos fuimos a la puerta de la delegación de gobierno y de pronto mientras íbamos caminando hacia allá nos encontramos con mujeres mayores. Recuerdo una viejecilla con 60 años que en un cuaderno de su nieto había escrito una frase y se había ido a... Y fue una cosa súper espontánea que tenía que ver con que creo que la ciudadanía hemos crecido y ya no necesitamos a lo mejor que nadie nos llame sino que hay idea, momento, evento que hacen que nos movilicemos. Yo quería comentar una cosa a raíz de lo que ha dicho Raquel y de lo que has dicho tú. Ya, ha sonado fuerte lo que Ada era mi clienta, veo que esto se ha sorprendido. Pero cuando te escuchaba a ti y Raquel pensaba ostras, ¿qué hubiera pasado si Ada, que era mi máxima clienta sobre la cual estaba yo depositando todas mis esperanzas me hubiera... Bueno, hubiera sido un chof como posiblemente Manuela, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría yo ahora? No estaría aquí. No estaría aquí hablando del MLGB, probablemente, ¿no? Como comentabas tú antes. Y luego también, al menos en nuestro caso, cuando se creó el movimiento no nos conocíamos. Yo, la primera reunión a la que fui había 30 personas y no conocía absolutamente a nadie. Entonces, no lo hacía por ellos, lo hacía por mí, lo hacía porque por la ciudad, básicamente, porque no sé, Barcelona, creo que todos los barceloneses tenemos una relación muy extraña con la ciudad, no sé en Madrid cómo lo lleváis, pero que es que adoramos la ciudad pero la odiamos inmensamente porque es como una cárcel, nos sentimos siempre muy oprimidos dentro de Barcelona porque siempre deseamos que sea de otra manera, que no sé si eso le pasa a todo el mundo en su ciudad, no lo sé. Y entonces, la voluntad de recuperar la ciudad era muy importante. Y luego había otra cosa que has dicho tú y se me ha olvidado. Lo voy a pasar el micro. Ah, lo de las revistas. Impresas, ¿no? Pues necesito unos minutos para pensármelo. Pero a nivel gráfico, ¿cómo era? Pues no hay mucha cosa, ¿eh? Pero luego, si quieres, luego me lo pienso y te lo digo. a mí me parece, o sea, como que había dos movidas. Manuela es mucho peor de lo que imaginamos. El gobierno siempre es peor de lo que imaginamos. Manuela es mucho peor de lo que imaginamos, pero todos los gobiernos son peor de lo que imaginamos. También Ada. Y para mí Ada es mi madre. Ojalá sea presidente del gobierno cien mil veces. Yo sí, yo sí, porque estoy totalmente seguro, yo que soy un viejo donde nadie puede imaginar una Madrid mucho más guay. O sea, es que fuera del gobierno, porque el gobierno no va a proponer una ciudad mejor. El gobierno podrá vehicular algunas cosas, etcétera, etcétera, pero muy difícilmente será su garante y desde luego nunca va a imaginar, creo, ¿no? O sea, en cierta manera puede habilitar algunas oportunidades, tal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista pensar que en efecto siempre hay gente imaginando cosas más guapas de las que existen. ¿Tú crees que Manuela quería gobernar? ¿Manuela? Sí. ¿Tenía muchísimas ganas de gobernar? Claro, Ada Colón no tenía ningunas ganas. Pero tiene que gobernar. Pero tiene que gobernar. O sea, no quiero decir que Manuela sea una enferma de poder ni nada de esto, sino que le gusta gobernar, si no, no hubiera sido jueza de 40 años, hubiera sido, no sé, abogada, fiscal, ¿no? Pero jueza, yo decido sobre la libertad de los seres humanos, ¿no? Vaya posición, hostias. Pero lo cierto es que el gobierno tiene, hoy en día, que no es un tema coyuntural, que tenga una serie, que esté más o menos capado sobre las posibilidades que tiene, sino que en general un gobierno no puede imaginar. Es que no es su proyecto, no nació para eso. Puede haber un movimiento, puede haber un partido, puede haber una época que imagine, pero un gobierno no imagina, es que no tiene la capacidad de imaginarla, no debe imaginarla. Bueno, eso es bastante discutible, ¿no? O sea, un gobierno hace políticas que se resumen en programas, que se resumen en planes, en proyectos específicos, y lo que está proyectando precisamente es una cierta visión del mundo, de cómo va a ser el sistema público, de si la educación va a ser de un signo o de otro. Pero es verdad, claro, que tiene esos límites y a lo que Alberto yo creo que se está refiriendo también en esta intervención es, claro, a nosotras hasta cierto punto, todo el entusiasmo, toda la emoción y todo el, digamos, el asalto institucional que nos atravesó y que atravesó a un montón de personas, pues probablemente cada una tenía, yo creo que cada una vive a la altura de sus ojos, ¿no? Con lo cual cada una tendría una imagen, ¿no? De cómo sería la política de vivienda, de cómo nos relacionaríamos con lo que esos, eso que se llama los poderes fácticos, ¿no? Los poderes económicos, los financieros que son aquellos que realmente determinan las grandes decisiones de la ciudad, ¿no? Pensábamos, a lo mejor nuestro sueño era sacar a Villarmir untado de brea y plumas, ¿no? Por la Gran Vía y vemos que desde el gobierno eso, hacer eso, pues no es tan fácil, ¿no? Y que, claro, tenemos un afán de ruptura y de transformación que va mucho más allá de esas lógicas de los grandes sistemas institucionales, organizativos, ¿no? Que son muy lentos, que son muy burocráticos, toda esta razón en la que a veces pierden su propia capacidad de transformación y de experimentación, ¿no? El lema de esta campaña, tanto como, perdón, de esta universidad como del máster que está preparando Podemos, se apoya un poquito en este trabajo de Manuel Castells, ¿no? De comunicación, poder, democracia. Yo he estado unos cuantos años viviendo en Colombia trabajando con Jesús Martín Barbero, que es un autor que si no conocéis os recomiendo fehacientemente, que ha producido algunas de las síntesis más interesantes de cómo se relacionan esas tres esferas, ¿no? Cultura, política y comunicación. Y el propio Castells, cuando hablaba de la transición política española y nos pone un poco frente a este espejo, ¿no? De qué pasa con el ritmo de una organización muy grande, qué pasa con el ritmo de un sistema institucional donde llegan 200 perroflautas, pero hay 15.000 funcionarios que les chupa un huevo el horizonte de sentido que quiere poner sobre la mesa los perroflautas. Bueno, Castells lo que invitaba a pensar es cómo nos enfrentamos a todo este mundo gris, a todo este mundo tan lento y tan tal, pues lo que proponía era la experimentación, ¿no? Yo creo que gran parte del desafío de la fase en la que estamos, del momento político en el que estamos, tiene que ver con todo eso, ¿no? De cómo probamos nuevas fórmulas, de construcción de institucionalidad, la institución no es un fantasma onírico y único. De hecho, nuestra época y nuestro tiempo, una de las cosas más maravillosas que para mí me parece que de lo que estamos viviendo, de lo que puede implicar Podemos, de lo que puede implicar las candidaturas municipalistas, es finalmente como darle la vuelta al There is no alternative, ¿no? De Margaret Thatcher, Al fin de la historia del neoliberalismo. Bueno, pues parece que no, que esa razón, ¿no? Tiene fisuras, tiene grietas, ¿no? Que la estamos abriendo y lo que tenemos es que probar, tenemos que probar, tenemos que equivocarnos, pero tenemos que, que también que empujar esos límites de lo posible, ¿no? y de lo que ya está instituido, ¿no? Hay instituciones que no son sistemas públicos o sistemas de administración del Estado o de los recursos del municipio, pero que puede ser el tejido social, que puede ser el tejido cultural y eso también es creación de instituciones, ¿no? Las instituciones son lo que está fijado al territorio, lo que no es efímero y yo creo que todo eso es un campo de prueba y error, de experimentación y que la idea es intentar superarlo y no caer bajo una rapidez de razón cínica, ¿no? De que, bueno, es que esto es muy lento, es que esto es imposible, es que esto, ¿no? Yo creo que hay que comprenderlo, hay que analizarlo y hay que deconstruirlo, ¿no? Y ver cuáles son los terrenos de lo posible para introducir los cambios que queremos introducir, ¿no? Y para cambiar aquello que queremos cambiar. Yo creo que es manifiesto que hay gobiernos que han propuesto mundos y los han implementado. Es así. Todos ellos creo que se basan en el mundo en el que ya lo gobernaban, ¿no? Cuando uno lee el lema el gobierno del cambio, yo lo que leo es yo quiero gobernar el cambio. No cambiar al gobierno, gobernar el cambio. El cambio existe, yo lo quiero gobernar. Ayer tú me decías que el poder siempre es un ejercicio de autorrepresentación, que lo decías que no te lo habías inventado tú, sino que quién lo decía. Digo, Berger. Berger, John Berger. John Berger, ¿no? En ese sentido, estaría bien pensar que yo le apunté cómo otros te representan. Es decir, si Ada te llama y te dice Julia, hazme un dibujo, te dices, no, señora, yo te quiero representar a ti, pero no quiero que tú me encarges que te represente o no quiero que te autorrepresentes en el fondo, que agarres a tus dibujantes fetiches y te hagan retratos sobre ti mismo todo el tiempo. Sin embargo, si esos dibujantes te representan, te representan como quieren, te pueden sacar los colores, te pueden no sacar los colores, pero claro, también ha surgido una cosa en esto de la institucionalización, en el peor sentido de la palabra, en inglés institution, significa también manicomio, es un eufemismo para manicomio. Entonces, claro, la institución nos institucionaliza a todos, entonces de repente la gente que está en el gobierno se cree que tiene que comportarse como institución, y también algunos de los profesionales, nos contaba ayer la Julia de un encargo a un estudio joven de Barcelona, seguro brillantísimo, es una de las ciudades con mejores estudios del mundo o de Europa, que cuando le encargan una campaña, ganan un concurso o algo así, o sea, tienen la posibilidad de diseñar una nueva Barcelona, de imaginarla, y la que imaginan es desde arriba, no desde abajo, se comportan como creen que deben comportarse. Hostia, ese es súper fuerte, como que esa es la gran falla, entonces de alguna manera cuando a uno le dice yo quiero representar al poder, el que sea, pero no a Villarmil y la caravana esa, el autobús doble ese de mierda, no, no, quiero representar al poder que tengo, el poder que tengo, Guille Zapata, ¿no? Venga, ¿cómo lo represento? Hostia puta, me pongo a pensarlo y me salen 25 representaciones, ¿no? Desde una parodia que hemos diseñado muchas veces, con él a veces, hasta dibujos, no sé qué, me acuerdo que en su día hubo una, tenía unas pintas impresentables el día que lo dimitieron, realmente tenía una pinta impresentable, ¿no? Tenía unos pelos infames, una camisa recién sacada de la bolsa que se le veían todavía las líneas, era como, pues eso, ¿no? Como, si yo me río con eso, con él de eso, es mucho mejor que si se ríe alguien, es muy distinto que si se ríe alguien contra él de eso, ¿no? Y es muy distinto si él se ríe de eso mismo con eso, Entonces, claro, hay que pensar cómo podemos nosotros representar lo que queremos, representar el poder a los gobernantes, a los poderosos, sin hacerlo institucionalmente, digamos, y todos nosotros estamos un poco en un ciclo institucionalizado, estamos institucionalizados, los que están dentro y los que están fuera, eso me parece que es una cosa como a superar, entonces, un poco como han hecho los del Grime en el Reino Unido, habrá que buscar líneas de fuga, ¿no? Que no estén institucionalizadas, que por eso digo qué mensajes hay que escuchar, ¿no? Hay un tipo en Madrid o una mujer que hace unas pegatinas que pone Ferrol Mola, ¿no? No sé si las habéis visto, sí, sí, sí. Aquí Juan, que es del Ferrol. Claro, claro, por eso lo digo, yo trabajo con una persona del Ferrol, nacida en el Ferrol, que odia a Ferrol, entonces dice, me cago en Dios, es que esto es lo más subversivo que se dice, es la mayor mentira que se dice en la calle, mucha más mentira que las de Villar Mir, tal, Ferrol Apesta, joder, que más allá de la butad, ¿no? de Ferrol Mola, pensar en ese tipo de movidas, ¿no? que están pasando por ahí, que todo el tiempo están pasando sin cooptarlas, ¿no? sin hacerlas. Pero yo creo que esa es un poco la movida que yo me voy pensando muy contento de estos días, vamos, de ayer y de hoy, sobre eso, Cómo dejar de comportarse como uno debe, ahí lo tienes, guay, guay, al lado de mi casa hay una, la veo todos los días. O sea, cómo el reto es no trabajar como se espera de nosotros, que es un poco lo que mejor hizo el 15M, ¿no? Cuando al 15M le pedían, hace esto, hacía lo otro, cuando hace aquello, hacía otra cosa de más allá. Sin embargo, Podemos no, Podemos todo el tiempo se comporta como se espera que se comporte, Podemos, y entonces cuando nosotros los profesionales de la producción cultural nos comportamos como se espera que nos comportemos, ya se termina el ciclo y hay que irse a casa, ¿no? Que pegas un tiro en la cabeza e ir a buscar a otros. Creo, o empezar a comportarnos de otra manera. Y también en el sentido, entonces, ¿a qué estamos jugando? Que es un poco lo que yo lanzo a estos jóvenes diseñadores. Estamos jugando nuestra propia vida. No estamos jugando a la historia con H mayúscula, ni estamos jugando al gobierno, ni estamos jugando a la institución. Es que esta es la vida que tenemos y no vamos a tener otra. ¿No? Y nuestra vida incluye mi hijo pequeño, mi abuela de 93 años, entonces digo, ¡ah, mi abuela! Mi abuela es una facha, una come hostias, una mujer muy coñazo, la verdad es que no la voy a celebrar. Me encanta que Teresa Rodríguez las celebre, pero yo a mi abuela no la voy a celebrar. Sin embargo, me caía muy bien mi abuelo, ¿no? Y he tenido mucha relación con él, pues que esa es mi vida. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? No intentar jugar a otra cosa que no sea la tuya, la tuya, la que sea la tuya, pero sin caer en el narcisismo, ¿no? También es bastante de nuestra época, ¿no? Del Instagram, de ¡ay, qué guapo que soy! Claro, a mí además, de hecho, como este tipo, el éxito electoral de las campañas municipalistas en Madrid y Barcelona, cuáles son las diferencias o los rasgos, pues en la propia sociología de la metrópoli, ¿no? o sea, que es que a lo mejor hubiera sucedido el acontecimiento de otra manera, pero digamos que sí, que ahí estaba el deseo de cambio, ahí estaba esa composición demográfica, social, de gente que no se siente representada en los partidos políticos tradicionales, que no encuentra la posibilidad de sobrevivir mínimamente, dignamente, ¿no? de esto que se habla tanto, esa brecha generacional, ¿no? Gente que está con una formación académica superior a la de la generación anterior y sin embargo, ¿no? sin posibilidad de acceso a una vida material o a una vida a una cierta certidumbre profesional, ¿no? Todo eso, todo eso componía un poco, eso para los hipsters eran hipsters, para los quincemaillistas eran quincemaillistas, pero esa fue la multitud, ese fue el enjambre que hizo las campañas en esa escala metropolitana, ¿no? Además, Madrid y Barcelona como las ciudades privilegiadas para las posibilidades, para las alternativas, ¿no? Son dos ciudades donde el resto del país viaja y mira porque es donde piensa que tiene, ¿no? el acceso al empleo, el acceso a una agenda cultural, entonces, claro, ¿cómo se lleva esto a escalas más pequeñas, ¿no? A nosotras o diferentes a otro tipo de escalas, a escalas municipales de todas las Españas, ¿no? que hay, ¿no? Y de todas las realidades culturales tan diferentes que hay, ¿no? Nada tiene que ver dónde estamos ahora con la Cataluña de la CUP, ¿no? En Berga. Entonces, entender también como esa especie de, aunque la labor de la comunicación y de la elaboración simbólica muchas veces es la síntesis, ¿no? de cómo lo abstraes con una imagen muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, muy comprensible, tal, la realidad es que hay, pues que nuestra propia sociedad y nuestro propio país está poblado de infinidad, está fragmentado y está poblado de infinidad de narrativas, de imaginarios y que de alguna manera no es como, se trata más bien de estar, desde las organizaciones políticas y sociales, es como estar atentas a eso que está pasando, es decir, tras poner un modelo de metrópoli como Madrid-Barcelona a la escala estatal se intentó de manera también, nosotras lo acompañamos, pero desde luego a otra intensidad que no fue la que le dedicamos a la campaña municipal, pero no sé si visteis aquello de Purple Rain o lo que se hizo el Supervoto, como un poco un ejercicio un poco de réplica de todo aquello y no tuvo mayor recorrido, o no tuvo el alcance y la potencia que tuvo en su momento con las escalas municipales y lo último es como que a mí también me parecía muy interesante o casi lo más interesante de venir estos días por acá era de qué manera el horizonte que estamos viendo nosotras, lo que hemos aprendido se puede relacionar con también con la proliferación de escalas más micro, de localidades pequeñas, medianas y grandes a la hora de proponer dinámicas o proponer campañas. Yo, desde mi elaboración, no es como este es el ABC, tenemos aquí un manual de siete puntos que hay que repetir, sino que yo creo que al final lo que se trata es de estar atento a los tejidos vivos de la ciudad, a los tejidos creativos de tu territorio, escucharles, acompañarles, incluso pues esto, que no acabo de decirlo, pero que lo quería decir es que a nosotros a mí me parecía muy interesante también hasta qué punto el libraco, o sea, lo que hemos aprendido en esas campañas en las ciudades le puede servir a Torremolinos o le puede servir al Ferrol o le puede servir a un pueblito de cualquier otro sitio porque para mí esa escala de proximidad y esa escala de tu propia ciudad, de tu propio barrio, de tu propia vida cotidiana, de tu propio entorno es la escala donde yo hago política, donde yo voy a estar y hago política como pues quizás menos interesado en las fórmulas de representación como en las fórmulas autopoyéticas, de autogeneración, de producción de cosas que nos hagan ser felices, que nos hagan estar bien y que nos hagan además reconocer el valor de los otros. Le pedimos a un experto de estos de análisis de discurso de una agencia potente de Madrid que analizara y que entrevistara a los principales instigadores de la campaña en Madrid y a mí había un signo que dijo que es una cosa muy sencilla pero que me pareció bellísima e interesantísima. Sí, ¿verdad? Lo marcamos ayer en la página 38, 39, ¿no? Y bueno, a mí el punto, él daba como algunas claves de por qué le parecía que habían funcionado estas campañas y él decía, bueno, por un lado está el conocimiento profesional, aquí hay gente muy potente, profesionales, está por un lado esa motivación política pero hay otra cuestión que es muy personal y que me parece fundamental y me parece como algo que Podemos tiene que pensar sobre ello, que los nuevos tejidos políticos tienen que pensar sobre ello, que es esta idea, esta idea de reconocer el valor de los otros, ¿no? O sea, por un lado lo autotélico, lo disfrutó, lo gozoso, pero también la idea de salir un poco de esta lógica que a veces que a veces es tan perversa y tan destructiva de la competición, de la confrontación y yo creo que algo que para mí a nivel que yo me llevo en mi mochila y en mi experiencia es lo que decía también un poquito Alberto, he descubierto gente con la que me gusta crear, con la que me gusta hacer cosas, con la que me lo paso bien y esa escala tan micro para mí es más importante que lo que hace Manuela Carmena que en términos personales está muy lejos, ¿no? Intelectualmente, políticamente, éticamente de la visión de la ciudad que pueda tener yo, ¿no? Entonces no me interesa tanto la figura de Manuela, Manuela es una máscara o operó como una máscara de la multitud, a mí lo que me interesa es cuáles son los tejidos vivos porque si hay que construir una hegemonía cultural, si hay que construir un cambio de época y un cambio de relato de época, no se trata de hacerme retratos, no se trata de cómo un partido, una organización contrata un servicio, un recurso, a mí me parece que lo interesante es cómo esos tejidos políticos, esos tejidos de representación son sensibles y son capaces de, digamos, realmente de no dar el abrazo del oso y de no fagocitar lo heterogéneo, lo diverso, lo conflictivo, ¿no? Los tejidos creativos, los tejidos sensibles de la ciudad que son, que son yo creo que la base, ¿no? Son la base de todo y que son además la parte social que puede empujar un cambio, Podemos tener, de hecho yo creo que cuando hicimos la presentación del Libraco en Madrid venían algunos amigos filósofos, intelectuales, bla, 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 y nos decían, joder, parece que gobernáis vosotros, machos, o sea, dejaros, no sois responsables del gobierno, vosotros hicisteis la campaña para dejaros ya de daros latigazos, ¿no? con un poco con el desencanto que podéis llevar a rastras, ¿no? Porque no es responsabilidad vuestra, ¿no? Y, y bueno, pues, digamos que lo desprejuiciado, lo disfrutó, lo profesional, si quieres, o como las competencias técnicas específicas fueron muy importantes, pero también fue muy importante esta idea de que yo no estoy aquí compitiendo para que se haga mi idea, sino que yo estoy aquí produciendo sinergias e intentando amplificar ideas que a lo mejor no son exactamente las mías o imágenes que no son las que me parecen más bonitas, precisamente, pero que sirven a nivel de contaminación subjetiva, ¿no? Que Paquito XL haga un dibujo que a mí me puede parecer una garcha y que no me interese para nada, pero si yo se lo muevo, lo doy visibilidad, yo sé que eso funciona en la contaminación subjetiva de su propio entorno, porque él dice, yo ya he hecho algo, Rachel lo citaba también, ¿no? Claro, ¿yo por qué participé? Porque mi entorno, gente que yo conocía, estaba produciendo cosas y eso me contagió, ¿no? Y con esa idea de no tanto dirigir como no tanto, tiene que haber una dialéctica, ¿no? Entre el control y el descontrol, entre la apertura, ¿no? Y los momentos más de cierre y nosotros tampoco queremos dejar aquí como la sensación de que somos como los superfluos, espontaneístas, que pensamos que el caos es maravilloso y creativo, que ojo, que lo pensamos, que lo pensamos y lo experimentamos y además hemos experimentado su potencia a la hora de transformar el gobierno de la ciudad de Madrid, ¿no? de una manera inédita. Pero, pero bueno, o sea, yo creo que el, y nada, y cierro con esto yo mi intervención, a mí me pareció muy interesante lo que observaba este amigo, ¿no? Odo Gerti, a la hora de decir, bueno, además esta gente de todo esto es capaz de tener empatía, de ponerse en el lugar del otro, de poner en valor al otro, ¿no? a la otra edad y no competir con ella, ¿no? Y no, y no considerarla como una amenaza, sino como una oportunidad y una potencia. Entonces, yo con esto, yo personalmente cierro la boca y no sé si queréis alguna, alguna, añadir algo y tenemos libraco a 20, ¿eh? y no importa sucio e y y Gracias por ver el video.